De los 2,446 municipios que tiene México, el de Benito Juárez en Quintana Roo es el que alberga la casilla más grande para las elecciones 2017-2018. En la sección 578 del Distrito Electoral Federal 04 y se encuentra en la zona norponiente y considerada la de mayor evolución en Cancún. Ahí el Instituto Nacional Electoral cuenta con un registro de 42 mil ciudadanos con credencial de elector vigente, quienes el próximo domingo votarán en 56 casillas básicas, contiguas y extraordinarias. Es el sitio con mayor crecimiento poblacional y para el presente proceso electoral se instalarán 20 casillas nuevas. Comprende diversos fraccionamientos entre los que se encuentran Real Valencia, In House, Ciudad Natura, Paseo de las Palmas, Vía Sotoch Paraíso, Tierra Maya, Prado Norte, Paseos del Mar, Arcos Paraíso, Cielo Nuevo, Turquesa, Paseos Chacmol, Vías del Mar Plus, Vista Real y Galaxias del Sol. ¡Gracias!